El 24 de enero El 24 de enero de 2004, tras tres años de noviazgo, Marta Erika Alonso, quien sería la primera mujer al frente del gobierno del Puebla, entró a la iglesia de la Compañía de Jesús y caminó hacia el altar donde Rafael Moreno Valle la esperaba. La misa fue oficiada por el arzobispo Monseñor Don Rosén de Huesca y Pacheco mientras la Orquesta de Solistas en Sambol de México se encargó de ambientar el lugar. En una entrevista para el medio clase, el diputado local por Nueva Alianza, Gerardo Islas, quien era muy cercano a la pareja, contó que la relación de Marta Erika y Rafael era de entrega. Se entendían con una mirada y con una sonrisa después de tantos años. De complicidad de relación, de noviazgo, de amistad, a lo mejor había momentos tensos por el gobierno y con una mirada de Marta Erika, con sus ojos azules que eran algo espectacular, Rafael entendía en un solo segundo, sí. Asimismo, se resaltó que ambos trabajaron siempre de la mano, ella participó activamente en la campaña que él llevó a cabo para ser electo gobernador de Puebla y Rafael hizo lo mismo cuando Marta Erika fue candidata. A inicios de 2018, para celebrar su aniversario decimocuarto, Marta Erika Alonso le dedicó este mensaje a su esposo, celebrando nuestro aniversario, han sido 14 años maravillosos de compartir mi vida a tu lado Rafael Moreno Valle. Te amo, Sik, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle estuvieron juntos casi 19 años, no tuvieron hijos y amaban a sus perros Celta, Skyper y Toy. Ahora se acompañan más allá de la eternidad. Con información de Wikipedia, e-consulta y clase fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!